Sus inicios no fueron sencillos, pero hoy ya es buscado por grandes de Europa y es la esperanza del Cruz Azul. Bienvenidos al Drawing Juan de Roberto Alvarado. Nació en Salamanca, Guanajuato un 7 de septiembre de 1998 y así como lo ven, con 20 añitos ya presume de tener un gran recorrido. El sueño de Roberto empezó en la tercera división con el Celaya, cuando apenas tenía 15 años. Sorprendió tanto por su talento que llamó la atención de clubes como el Manchester City y el Leicester City. Y no solo eso, hasta hizo el viaje a Inglaterra para poder realizar pruebas, aunque no se quedó porque el reglamento de la Premier League impide fichar jugadores jóvenes. Si bien se llevó en ese momento una de las más grandes decepciones en su carrera al no lograr quedarse en ninguno de los dos equipos, le sirvió para poder madurar. De regreso en México varios clubes le pusieron el ojo encima. Pachuca, Chivas y Tigres empezaron a pelearse por sus servicios, pero fueron los tuzos los que lograron llevárselo a sus filas. Diego Alonso lo debutó en 2017 y ahí ganó su primer título como profesional que fue la que tuvieron que darle las gracias a Alvarado y terminó fichando con Ecaxa con quien ganó la Copa MX. Gracias a su gran torneo fue llamado a la selección mexicana Sub-21 que disputó el torneo Esperanzas de Tulón donde México acabó subcampeón. Además, ¿quién traía la 10 en México en ese torneo? Exacto, el Piojito Alvarado. Su gran 2017 le valió fichar por Cruz Azul. De la mano de Caixinha, el Piojo se ha vuelto pieza clave del conjunto celeste y el primer objetivo de la temporada se consiguió, ser campeón de Copa. Ahora Roberto quiere triunfar con la máquina, destacar con la selección mayor y ¿por qué no? Regresar a Europa para ahora sí ser un referente internacional. Estás listo, sal y presume que ya te compraste tu jersey del Cruz Azul con el Dorsal 25 y que tú siempre has sido fan del Piojo, algo así como desde Tercera División. Y ya sabes, si este video te gustó compártelo con tus amiguitos de confianza, dime de qué más quieres ver Drowing Juan y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal para ver nuestros demás videos.